¿Qué tal amigos y amigas de Plataforma? Es un gusto estar con ustedes nuevamente a través de TVX. Gracias por estar con nosotros, independientemente del lugar donde ustedes se encuentren, dentro de nuestro país o fuera de nuestro territorio nacional. Vamos a hacer algunas reflexiones sobre puntos importantes de la campaña electoral que está terminando. Este ha sido punto de encuentro en diferentes análisis que en esta plataforma se han realizado esta semana. Nosotros vamos a insistir en este tema porque nos parece muy relevante el señalar algunos aspectos relacionados con esta campaña que está ya al borde del cierre. La campaña terminará el día miércoles 30 de enero a las 12 de la noche. Tiene que darse el inicio del silencio electoral donde ya no se podrán hacer actos proselitistas, pedir el voto. Y se supone que la ciudadanía entra en un momento de reflexión. Quienes no han tomado la decisión todavía por quién van a votar, reflexionan sobre las diferentes propuestas, los debates que vieron, las actitudes que vieron los diferentes candidatos. Y mientras tanto los partidos se dedican a preparar todo su operativo de logística, de defensa del voto, igual que el Tribunal Supremo Electoral, para estar listo la elección el 3 de febrero. Ya estando casi al final de la campaña, a mí me parece muy relevante caracterizar esta campaña. ¿Cómo fue esta campaña electoral que tuvimos? Yo quiero decir, perdón si considera a alguien que estoy exagerando, pero creo que hemos tenido una de las peores campañas electorales en los últimos años. Hay varias características que confirman esto. En primer lugar, hemos tenido una campaña muy marcada por la campaña sucia. Si bien es cierto que en el pasado hemos tenido siempre campañas sucias, particularmente desde la derecha política, se montaban campañas de desprestigio contra el FMLN y sus candidatos presidenciales. Ustedes recordarán cómo, por ejemplo, en la campaña del 2003, previo a la elección del 2004, la derecha montó una campaña sucia, bárbara, contra el líder y candidato del FMLN, Chafik Handal. Esa campaña en particular fue sucia, gris, toda negativa. Finalmente, Arena ganó con el expresidente Saka, hoy preso por corrupción, al candidato del FMLN, Chafik Handal. En esta ocasión hemos tenido una campaña sucia. Casi todos los candidatos y partidos han hecho campaña sucia. Ha hecho campaña negativa Bukele contra Arena y el FMLN y han hecho campaña negativa contra el Arena y el FMLN. Campaña sucia centrada en temas como el aspecto religioso, centrado en temas personales. Es una pena realmente que, especialmente en estos últimos días de la campaña, esta campaña sucia se haya intensificado. Entonces, la intensidad de la campaña sucia y la generalidad, porque la han hecho todos, nos parece que es una de las manchas más fuertes que tiene la campaña electoral que estamos terminando. Una segunda cosa que hace a esta campaña electoral negativa ha sido la violencia electoral. Lamentablemente hubo actos de violencia electoral y aquí sí queremos señalar directamente al partido Arena, que es el que ha realizado actos de violencia electoral. Ha habido varios episodios donde activistas del partido Arena han golpeado, han vapuleado, esto se ha visto en videos, en redes sociales, a personas que reclamaban al partido Arena por su pasado de corrupción. Personas que, con esta frase popular de que Arena devuelva lo robado, una forma con que la gente popularizó el reclamo hacia el pasado corrupto del partido Arena, la reacción de militantes del partido Arena fue la violencia, incluso actos de violencia que se dieron frente al propio candidato presidencial, Carlos Calleja, lo cual es especialmente grave, que el propio candidato presidencial de la coalición de derecha, Arena, PCN y PDC, no haya hecho nada para prevenir esos actos de violencia o que no haya reprimido, reprendido, perdón, a los agresores, significa que él avaló esos actos de violencia y eso es muy delicado. El mensaje que manda un candidato presidencial que permita la violencia a sus activistas, a su círculo más cercano. ¿Qué puede ofrecer Calleja en relación a cultura de paz, a prevención de la violencia? En una sociedad particularmente violenta y violentada a la vez, necesita enviarse mensajes en sentido contrario, mensajes de tolerancia, mensajes que apelen a la convivencia pacífica, que apelen a la prevención de la violencia. Entonces, la violencia electoral de parte de gente de Arena hacia personas que le exigían al partido oligárquico que devuelva lo robado, es una característica, la segunda que también mancha esta campaña electoral. Una tercera característica tiene que ver con las propuestas dudosas que presentaron algunos candidatos. Propuestas inviables, propuestas demagógicas, por ejemplo, estas propuestas que hizo el candidato de Arena sobre eliminar el impuesto a la seguridad, que esa también la hizo el candidato Bukele, o la propuesta de otorgar monetariamente subsidios a la gente. Es decir, son propuestas demagógicas, irresponsables, o en el caso del candidato Bukele que propuso grandes megaproyectos sobre los que tenemos dudas sobre el financiamiento, cómo será financiado, si se necesitan miles de millones de dólares y si además son proyectos que trascienden a un quinquenio presidencial, y la correlación de fuerzas que tendría para poder lograr aval parlamentario donde se necesite para la viabilidad de estos proyectos. Entonces hubo propuestas muy dudosas de algunos candidatos a la presidencia. El candidato de Vamos también hizo propuestas fuera de sentido, como esta propuesta de combatir la ideología de género. Yo no sé si siquiera él sabrá a qué se refiere esto. Es una forma de los sectores conservadores de combatir estas propuestas sobre la equidad de género. Y un último aspecto, una cuarta característica que hace a esta campaña particularmente negativa también es que en último momento se intentó utilizar la situación de Venezuela, particularmente la coalición de derecha que apoya al candidato oligárquico Carlos Calleja. En la Asamblea Legislativa, esta semana, promovieron un comunicado donde desconocen al gobierno legítimo de Venezuela y le dan su respaldo a Juan Guaidó, el presidente de la Asamblea Nacional, líder opositor, que se autoproclamó en un barrio rico de Caracas, presidente encargado, presidente en funciones, donde asume, dice él, competencias del Ejecutivo. Inmediatamente fue respaldado por el gobierno de los Estados Unidos, por Donald Trump y por algunos gobiernos lacayos, satélites de Estados Unidos en América Latina, como el de Colombia, el de Brasil, el de Argentina, el de Perú. Y en El Salvador, la derecha parlamentaria, ARENA, PCN, PDC, los tres que apoyan a Calleja aprobaron un comunicado en contrasentido con la postura del gobierno salvadoreño de mantener el reconocimiento a Nicolás Maduro como presidente de Venezuela y que es al gobierno, a través del Ministerio de Relaciones Exteriores, el que le compete la política exterior y por tanto reconocer o desconocer a gobiernos y no a la Asamblea Legislativa. Entonces, estos diputados de ARENA, PCN y PDC, además estaban usurpando funciones. Deberían ser procesados por la Fiscalía General de la República por usurpar funciones porque no les corresponde la política exterior sino que al gobierno nacional. Sin embargo, era un intento de utilizar la crisis de Venezuela, el problema que hay en Venezuela, el problema político, la crisis económica que está pasando en el hermano país sudamericano para hacer campaña proselitista en El Salvador. Entonces, esos cuatro aspectos y otros que ustedes puedan estar pensando que por el corto tiempo de este espacio no lo hacemos, creo que hacen de esta campaña electoral que está terminando una de las peores campañas electorales que hemos tenido. Otro aspecto que quiero mencionar de la coyuntura electoral es el rol del Tribunal Supremo Electoral. Hemos visto también un Tribunal Supremo Electoral permisivo, demasiado inactivo, demasiado omiso, sin el protagonismo que debería tener en el proceso electoral. Menciono tres cosas. Primero, no fue capaz el Tribunal Supremo Electoral de parar la campaña sucia. Ni la campaña sucia de Arena y del Frente contra Bukele, ni la de Bukele contra Arena y el Frente. El Tribunal ha sido pasivo como lo fue antes, ¿verdad? ¿Se acuerdan ustedes que el Tribunal Supremo Electoral tampoco paró la campaña adelantada? Le puso una risible multa de 3.500 dólares un par de veces a Carlos Calleja. Pero no fue capaz de parar la campaña adelantada y ahora no fue capaz de parar la campaña sucia. Y ha permitido toda esta campaña con noticias falsas, con difamar al contrincante, utilizar temas como lo religioso, etcétera, etcétera. Entonces, no fue capaz el Tribunal. Segundo, el Tribunal Supremo Electoral tampoco fue capaz de siquiera considerar algunas demandas que se le presentaron, por ejemplo, contra la legalidad de la participación del Partido Arena. Ustedes se acuerdan que se presentaron ante el Tribunal Supremo Electoral un par de demandas pidiendo la cancelación del Partido Arena, la desinscripción del Partido Arena por haber utilizado dineros ilícitos en las campañas electorales. En concreto, la campaña del 2004, la que mencionamos desde Tony Saka contra Chafi Kandal, donde Arena se financió con los dineros que se robó de las donaciones de Taiwán. Así lo determinó, ustedes saben, una comisión parlamentaria, la fiscalía, el juzgado séptimo de instrucción, y hasta lo reconocieron públicamente dirigentes de Arena como Jorge Velado y Alfredo Cristiani. Entonces, en el quinquenio de Saka también, Arena, según la fiscalía, recibió dinero del expresidente Saka, 7.6 millones de dólares, según la fiscalía, de todo el robo de Tony Saka en la partida secreta, fue a parar a cuentas del Partido Arena. Y luego, un testigo criteriado de la fiscalía, también dijo que Arena, para la campaña del 2009, recibió otros 2 millones de dólares más para la campaña de Rodrigo Ávila. Fondos provenientes de la presencia de la República. Dineros ilícitos, porque era dinero robado, peculado, y Arena se financió. Además, la Secretaría de Transparencia presentó una demanda en la fiscalía, porque Arena recibió también financiamiento irregular del Centro de Estudios Políticos Antonio Rodríguez y de la llamada Fundación Libertad y Progreso. Arena debió ser cancelado, el Tribunal Supremo Electoral no tuvo la decencia de siquiera considerar esas demandas, y esto no habría afectado la participación de la oligarquía salvadoreña en el proceso electoral, porque Calleja iba, además, por el PCN y por el PDC. Entonces, si Arena se cancelaba, podía ser candidato de Arena del PCN o del PDC. O sea, es que no se le afectaba la participación a la derecha oligarquía en las elecciones. Y la tercera cosa del Tribunal Supremo Electoral es que, lamentablemente, ha venido mostrando falencias, fallas técnicas en la transmisión de los resultados, en los ensayos que ha hecho de transmisión de resultados, y eso genera dudas. En el último caso, del pasado domingo, en 100 puntos del país, por fallas en el Internet, supuestamente, hubo dificultades, ojalá que el Tribunal Supremo Electoral resuelva estos problemas y garantice que, durante las elecciones, no va a haber ninguna caída del sistema, no va a haber ningún problema en la transmisión de resultados que vaya a poner en duda los resultados electorales. Eso sería muy peligroso, ¿verdad? Sobre todo porque en otros países donde ha habido fraude, las famosas fallas técnicas han sido la justificación. En el caso de Honduras, el fraude que hizo Juan Orlando Hernández iba perdiendo Juan Orlando Hernández por más de 5 puntos, ganaba Salvador Narrala, y se apaga el sistema, se cae, y cuando el sistema vuelve, extrañamente ya Juan Orlando Hernández iba ganando las elecciones. Entonces, ojalá que aquí no vayamos a tener ninguna falla del sistema que pueda poner en duda el trabajo del Tribunal Supremo Electoral. Y una última cosita que quiero mencionar de la coyuntura electoral de cierre de campaña tiene que ver con se anunció la presentación de una demanda de inconstitucionalidad contra la candidatura de Carlos Calleja. La candidatura de Carlos Calleja, según los demandantes, sería inconstitucional porque Carlos Calleja ha sido parte, ha sido directivo de un consorcio empresarial Energía del Pacífico que junto a algunas empresas extranjeras están en proceso de obtener una concesión del Estado en el puerto de Acajutla. Es una planta generadora de energía eléctrica a través de gas natural y va a utilizar espacio marítimo y terrestre del Estado en el puerto de Acajutla que es propiedad de CEPA y entonces la constitución de la República prohíbe claramente que los concesionarios del Estado no puedan participar como candidatos presidenciales. De hecho, la sala de lo constitucional anterior terminó declarando inconstitucional la candidatura del expresidente Saca por tener concesiones del espectro radioeléctrico. Es cierto que todavía no está finiquitada la concesión pero está en proceso. Ya hay un aval de la CIGED, de la Superintendencia de Competencia, de CEPA, de todas las instancias involucradas y solo se espera la aprobación en la Asamblea Legislativa de una ley especial para esa concesión. Calleja, de todas maneras, está inhabilitado de ser candidato porque ya hay un conflicto de interés desde el momento en que él ha venido siendo parte de ese proceso de solicitud de concesión. Ojalá la sala de lo constitucional resolviera porque no debería de violarse la Constitución y permitir que un candidato que tiene conflicto de interés vaya como presidente de la República, como candidato a la presidencia de la República. Muchas gracias por estar acá. Estos pincelazos críticos quería comentar con ustedes sobre la campaña electoral que está terminando y que debo lamentar que sea una campaña muy poco constructiva de muy pocas propuestas que encanten a la gente. Mucha gente va a ir a votar en contra de Arena y en contra del FMLN no necesariamente porque desde el candidato Nayib Bukele se hayan planteado las mejores propuestas. Hay un déficit entonces en esta campaña electoral. en el próximo programa vamos a volver a comentar algunos aspectos finales porque ya vamos a estar al borde casi de las elecciones el próximo 3 de febrero. Muchísimas gracias y nuevamente un saludo y un fuerte abrazo.